¡Ja, ja, ja! ¡Mis chamacos! Ya es viernes. Estamos vivos. Grítenlo con ganos. Estamos vivos solo por hoy. Antes de que pasemos al cuarto, permítanme pedirles que se relajen, porque por asuntos meramente nacionales no podremos hoy practicar nuestro curso de Kama Sutra ni del Tantra del Amor. Lo siento mucho, mis chamacos, sé que suena del carajo, pero llegó la hora de que nadie puede escaparse de la neta, que les anda merodeando peligrosamente todos sus orificios, mis chamacos. Y hablando de orificios, ¿por qué no comenzamos a hablar de las fosas clandestinas en Guerrero? Si quieren ustedes, podemos hablar del Estado de México, podemos hablar de Veracruz, podemos hablar de Cahuila, en Coahuila, en donde he elegido patrocinio, así se llama, en el que han encontrado miles y miles y miles de huesos en cinco hectáreas. Hagan de cuenta que, en vez de coles, crecen huesos. ¡Tupidito! Todo el terrenal de huesos. Dicen que ese deshuesadero lo operaban los Zetas allá en Cahuila. Haz de cuenta como un archivo muerto. Según el Semanario Zeta, en el gobierno de Peña Nieto, se han registrado 78,109 homicidios, según los datos del Inegi. Si quieren datos, está bien. Puedo llenarme los hicos de cifras, chamacos. Pero no más en lo que va del sexenio. Cerca de 63,000 personas han sido asesinadas. Ahora, ¿quieren que hablemos de secuestros, mis niños? ¡Claro que sí! Entre el año 2012 y 2015, se acumularon un total de 5,389 casos de secuestro. Según el Sistema Nacional de Seguridad Pública de la PGR. Muy bien. Tan solo en 2016, la misma dependencia ha registrado 621 denuncias por secuestro en lo que va del año. ¿Ahora qué? Muy bien. ¿Quieren arrimarse ahora al Fogón de las Desapariciones? Está muy bien, mis chamacos. El gobierno federal tiene un registro de 27,659. Desde 2007 hasta el 31 de diciembre de 2015. Ya, oyendo lo que acabo de untarles a lo largo de todo su puerco, ¿alguien podría contestarme? ¿Por qué tanto escándalo? Ahora que el panista preciado propone que la población ande armada, ¿por qué tantos chillidos? ¿De dónde los sustos? ¿Por qué no hay quien los defienda? ¿A ustedes? ¿De quienes quieran asaltarlos, levantarlos o secuestrarlos? ¿A ustedes o a sus gerencias? Olvídense. ¿Quién propuso eso? Pudo haber sido... No más díganme. Todos los que pusieron el grito en el cielo, todos los que no quieren hoy hablar de calibres, las instituciones, contéstenme, ¿las instituciones nos garantizan la seguridad de tu familia? ¡No! No es cierto que hace 10 años sacaron de sus cuarteles a las Fuerzas Armadas en lo que entrenaban y hacían confiables a los policías del país. ¡Sí! Hace 10 años, chamacos, 10 años, las Fuerzas Armadas siguen en las calles, las policías sirven para tres malditas cosas, la violencia sigue azotándonos a diario, y el gobierno queriendo endosarnos su fracaso para que parezca el fracaso de todos ahí. ¡No más! La ley vigente desde los 70's dice que haciendo los trámites todos completos que corresponden en la Sedena puedes tener un arma en tu casa, no en tu coche, tampoco en el trabajo ni andarla cargando. El debate por lo de las armas es evidente, chingao, es hasta sano. Hay quienes, hay unos muy sinceros, muy sinceros que están en contra, porque también se resulta muy de la chingada estar consciente de que andas perdiendo cada rato la civilidad, ¿no? Ya no hay, ya no hay civismo que seguir, no deja de ser triste. Pero también hay otros a favor que son sinceros y argumentan que si las instituciones no pueden garantizarte la seguridad de tu familia, pues chingao, entonces tú te encargas, ¿no? Le toque a quien le toque, caiga a quien caiga, ¿no? Y cuando les digo que de ambos lados del debate hay argumentos sinceros porque los hay, subrayo lo de sinceros, es que ya comenzaron los hipócritas a salir los serviles cuatotes del poder que ya están urgiendo a los congresos para que aumenten las penas económicas y de cárcel para quien se atreva a cargar su propio cohete. ¡Ojo, chamacos! ¡Ojo, ojo! Yo no vine aquí para convencerlos de que usen su fusca o no. Esa es su intimidad. ¿Cada cuánto usas la fusca tú? Más o menos, un promedio. Un promedio, un promedio. ¡Un promedio! ¿Eh? ¿Ocho días la usas? No, no, está bien, para orinar, pero digo, ¿cómo? Una vez al mes. Eso es sincero. Una vez al mes. Eso es sincero. Eso es sincero. Es de, ¿tú cuánto? Más o menos, la fusca. Más, promedio, ¿eh? Dos veces a la semana. Bueno, le llevas 20 años también. Dos veces a la semana. No estoy preguntando eso, eso es su intimidad. Lo que sí vine a decirles es que no me anden poniendo su cara de indignación y de sorpresa cuando todos sabemos que la realidad, la realidad sí está armada y nos anda venadeando en cada esquina. Los malandros están armados, la autoridad está armada, pero nunca se sabe en qué nómina están cobrando y nosotros en medio como el pinche conejo esperando a ver de dónde nos empieza a llover el plomo. miren, no es por nada, pero vean mi pistola que... que no se sabe Gracias por ver el video